Música Devocional reflejemos a Jesús 22 de junio La ocupación útil es mejor que los juegos Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino Salmos 18 versículo 32 Eduquen a los hombres y las mujeres para que a su vez críen a sus hijos libres de las prácticas falsas que están de moda y para que les enseñen a ser útiles Las madres deberían educar a sus hijas para que realicen trabajos útiles y no solamente trabajos en la casa sino también fuera de ella Las madres también pueden educar a sus hijos hasta cierta edad para que hagan trabajo útil dentro y fuera de la casa En nuestro mundo hay suficientes cosas necesarias y útiles que deben hacerse como para tornar casi enteramente innecesarias Las diversiones destinadas a proporcionar placer El cerebro, los huesos y los músculos adquirirán solidez y fuerza al emplearlos con un propósito definido Al ejercitar intensamente el pensamiento con ideas acercamiento y al trazar planes que los preparen a los jóvenes para desarrollar las facultades del intelecto y la fuerza de los órganos físicos Esto se expuso claramente Esto se expuso claramente ante nuestra institución de salud y nuestro colegio como la razón de peso por la cual debían establecerse entre nosotros Pero así como acontecía en los días de Noé y Lot Así también acontece en nuestro tiempo Los hombres han buscado nuevas invenciones y se han alejado ampliamente de los propósitos y los caminos de Dios No condeno el ejercicio sencillo de jugar a la pelota Pero éste, aún en su sencillez puede practicarse con exageración Siempre me estremezco a causa de los resultados que casi con seguridad seguirán después de esta clase de diversión Conduce a gastar los recursos que deberían emplearse para llevar la luz de la verdad a las almas que perecen sin Cristo Las diversiones y el gasto de dinero para la complacencia de sí mismo lo cual conduce paso a paso a la glorificación del yo y al hábito de jugar por placer Producen un amor y una pasión por esas cosas que no favorecen la perfección del carácter cristiano La humanidad doliente necesita ayuda en todas partes Los alumnos pueden abrirse paso hacia los corazones hablando palabras oportunas haciendo favores a los necesitados y hasta realizando trabajos físicos Esto les proporcionará la satisfacción de contar con la aprobación de Dios Con esto pondrán a interés los talentos que se les han confiado para que los utilicen sabiamente Pueden planearse ejercicios saludables que resultarán beneficiosos para el alma y el cuerpo Tenemos el deber de tratar de utilizar bien en todo momento los músculos y el cerebro que Dios ha dado a la juventud a fin de que sean útiles para otros aliviando sus tareas Apartando las mentes de los estudiantes de la diversión y las travesuras Las que a menudo les hacen perder la dignidad de la virilidad y de la femineidad El Señor quiere que la mente se eleve y que busque medios superiores y más nobles de ser útiles Mensajes selectos, tomo 2 Páginas 370 a la página 373 Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!